¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a poner a prueba varios productitos que os enseñé en el último haul de compras del Druni y son estas brochitas este que os lo enseñé en otro vídeo pasado el delineador este color rose gold bueno, si os interesa, quedaros a verlo bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a esta que la última vez me quedó, no sé, despegada de la piel como veis tiene el aplicador este que es bueno, entre comillas, si solo te vas a maquillar tú porque si vas a maquillar a otras personas es bastante antihigiénico pero bueno, como nosotras nos vamos a maquillar nosotras y también es bastante antihigiénico en el sentido de que tocas la piel y después todas las bacterias que tuvieras tú en la piel aunque la lleves limpia y tal se van a otra vez dentro de otra como recordaréis no atine mucho en el color pero bueno, para hacer la prueba o por lo menos para mí esto es cobertura bastante bajita por lo menos con la esponjita si os lo hacéis con con la pincera a lo mejor tenéis más cobertura esta dice que ya os digo esta dice que es para todo tipo de piel pero por segunda vez hidratándome muchísimo la piel yo que tengo la piel súper súper seca me lo remarca absolutamente todo vamos a poner el corrector voy a poner este de Fit Me de Maybelline que en un principio no me gustaba nada pero para cuando no voy maquillada es realmente este es mi color de piel o sea que imaginaros la diferencia con la base que no es mi tono vamos esto sería mi tono a lo mejor en verano porque este me lo pongo yo para tapar las marquitas y para tapar las ojeras cuando no voy maquillada y no se nota que llevo nada porque es mi color imaginaros lo mal que cogí la base utilizaremos este que os enseñé en el último vídeo de compras del droní vamos a ver tiene un goterito uuuh veis vamos a ver vamos a poner un par de gotitas creo que me he pasado creo que me he pasado difuminamos con la Beauty Blender no notáis porque yo no creo que se lo ha llevado todo la esponjita así que se ve un poquito pero es muy sutil y como esta base está a la oscura no se nota pero en mi piel seguramente queda precioso o sea en mi tono de piel vamos allá vamos a estar probando también estos pincelitos que compramos en el droní y voy a hacer un maquillaje con la paletita esta pero en tonos machilloncitos vamos a coger el moscato para hacer la transición sacudir porque ya os dije que son polvositas pero trabajan muy bien con este que es planito vamos a coger este de aquí que es el caracao si caracao si tiene un tamaño gracioso porque parece que sean de viaje y lo vamos a poner en la V exterior vamos a difuminar con este no es el color que más me favorece porque los tengo verdes pero bueno teníamos que ir probando colores champagne toast este de aquí a toquecitos para dejar el mayor pigmento posible en el párpado es precioso vamos a poner al final de este el martini expresso a ir difuminando a otro color con el más pequeñito que es el número 4 vamos a coger el last cold que es este de aquí marroncito oscuro y vamos a poner una puntita en la V externa y vamos a difuminar vamos a poner el expresso martini que al difuminar hemos perdido bastante y volveremos a poner una mezcla de estos dos en la V externa pondremos el champagne toast otra vez por aquí en el lagrimal vamos a hacernos las cejas con este que nos compramos otro día el de L'Oreal el micro tattoo voy a hacer a ver si me sale otra vez el delineado con el signature tattoo de tattoo signature de L'Oreal vamos allá con el y pues hacer un doble delineado con este de aquí que es en color rose gold en una mezclita estamos haciendo queda chulo eh con este que es el más pequeñito vamos a hacer la línea inferior de las pestañas con el Bloody Mary que es el marrón más clarito y el caracao este lápiz de Essence color crema en la línea del agua inferior ya que estamos probando cosas vamos a probar esta que tiene estos colores no lleva espejo no sé si lo veréis bien es un rosita clarito, un moradito un verde y un blanco son colores raritos pero es la imitación de Kat Von D y ella tiene colores muy potentes así que no sé cuál coger porque lleva bastante cargado el maquillaje vamos a poner el color este color que es un rosita salmón como podéis ver como estamos con los verdes voy a coger este y lo voy a poner ahí y voy a difuminarlo un pelín wow chillón chillón eh pero en cámara se ve bastante bien aunque aquí en persona se ve demasiado potente bueno chicos este sería el tutorial acabado la verdad es que aunque los verdes a mí no me quedan bien por mi color de ojos que si queréis tutorial sobre qué color os va mejor a cada tipo de ojos me lo dejáis abajo en comentarios y yo gustosamente os lo hago en los labios me he puesto un combo de color pop el cookie mate con este que venía creo que es la Cosmopolitan de regalo pero bueno esta de venta es de Essence esta paletita pigmenta muchísimo lo que son unos colores bastante complicadetes de poner es de incluso yo los pondría como los he puesto yo tipo sombra y quedan muy chulos pigmentan muy bien mirad me lo he puesto aquí difumina muy bien nada este delineador queda chulísimo también me ha gustado y las brochitas de estas de aquí las que nos compramos mi opinión es que son demasiado pequeñitas son de viaje son packs si era baratito valía siete y algo pero bueno son de viaje para mi punto de vista son de viaje es para llevártelo y no querer si no te quieres llevar gran cosa te llevas esto bueno como podéis ver la base yo creo que me va a servir para venano tanto el color como el acabado porque para mi piel tan seca no me no me sirve mucho espero que os haya gustado mucho el vídeo darle a un like suscribiros por aquí abajo si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones nuevas y nos vemos en el siguiente vídeo chao